A ver, deja ver un momentico. No, que tú gritas mucho, contigo no puedo hacer dúo porque tú gritas mucho. Vamos a hacer un dúo, venga. No, tú gritas mucho. Venga, bajitito. Tú gritas mucho, desgraciado. Venga. Empieza. Como tú, no hay nadie que me cuide y me quiera. No encuentro una belleza más sincera. Por eso te doy todo lo que soy. Como tú, como un hechizo de amor en mis venas. Como reflejo, como primavera. No hay nadie que me llene más que tú. No. Podrás confiar en fin de alguien que te quiera. Que de su amor iré por ti la vida entera. Alguien que te enamore y que sepa cuidar. Siempre en cada momento. Hoy, aquí. Vengo a decirte que ando loco por ti. Nena, provócame. Anda, acaríciame. Si tú me quieres, tengo toda una vida pa' darte mi amor, pa' darte mi amor. Oh, 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 oh Amén. Amén.